Picapiedra, la cabaña de los Picapiedra es la más famosa de aquí del pueblo de Mazamitla. Esa cabaña está en renta, la renta es de 3.500 por noche cuando es temporada baja. Y cuando es temporada alta está en 4.500. Y está económica, ¿eh? Caben 8 personas a 10. Yo me voy a venir a los Picapiedra. Para acordarme de mis viejos tiempos. A ver, ahí está. ¿Qué nos vamos a bajar? No. Ay, mira, ¿por 20 pesos? No, 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 ahí no se esperas. Bájate, Rafa. No, tú dijiste que nos vamos a bajar. Que no se aguante. Nomás vine al paseo, nomás porque mi hija me dijo, papá, sal, ve a la casa de los Picapiedra. Ten aquí. Ahí va. Y miren, amigos, estamos aquí en la casa de los Picapiedras. A ver, excuse me. A ver, a ver, con permiso, ahorita. Aguántenme, aguántenme. Y ahí está. Miren. Saca fotos ahí, Rafa, por favor. Y miren, aquí está. Ya lo oyeron a la chica que dijo que está de 3 a 4 mil pesos la renta. Se ve bonita, se ve bonita, se ve muy bien. Hay que venir hacia acá, por la sierra, por el cerro. Y vamos a ver, amigos, les voy a mostrar. Para todos aquellos, aquellas personas, amigos, contactos. Saludos para mi hija, la hija más hermosa que tengo, que me dijo, papá, saca el video de la casa de los Picapiedras. Y aquí está, mira, ahí está, ahí está el tronco móvil. Ahí está, ahí está, donde Vilma y Betty pasean con Pablo Picapiedra. ¿Y cómo se llama el otro Picapiedra? Pablo y quién? Pablo y Pedro. Y Pedro Picapiedra. Y Beto y Vilma. Sí. Y Betty y Vilma. Ahí está, miren. Luce hermosa, luce bonita. Vamos a tomarse unas fotos. Aquí, amigos, en Mazamitla, Casa de Piedra. Construido por Agustín Álvarez y compañía. Dice, bienvenidos a la Casa de Piedra. Y vamos a ver, se ve un poquito aquí al interior. Aquí, con el permiso, a ver si nos sale el perro, el perro dinosaurio. A ver, aguanta, mija. Y no, no luce mal, se ve bien. Qué mal les puedo decir que... Más original. No le hace. Está forrada con... Enjarrada. Es como tepetate o cemento. No sé, no puedo acercarme para checar la textura. ¿Es adobe? Sí, es adobe necesariamente, pero el enjarre. No sé si sea tierra blanca o sea tepetate. En fin, no sé qué sea. O cemento pintado. El caso es que luce bien. Luce bonito. Los muebles son totalmente rústicos. Y lo que me gustó fue el tronco móvil. El tronco móvil que está realmente muy hermoso. Me recuerda a mis viejos tiempos, queridos amigos. Desde aquí les envío a todos un fuerte abrazo. Un cordial saludo. Desde la casa de piedra. La casa de los piedras. De los pica piedras. Bueno. Y yo me despido de todos ustedes, amigos, con un fuerte abrazo. Con esta bonita imagen. Ahí está. Desde aquí un fuerte abrazo. Un cordial saludo. Estamos en el cotidiano 3.9. Tuve nano cotidiano en el 6. Arre, ya dije. Y vámonos para allá. Porque ya esta niña ya nos está apurando. Reina, ¿y ahora dónde vamos? Ahorita vamos al parque Tecolote. Al parque del Tecolote. Ahí está. Cabaña, los pica piedra. Televón 333-498-6491-341-111-9372 Desde aquí un fuerte abrazo. Un cordial saludo, amigos. Ahí está.